A propósito, tenemos que destacar y proteger esos cimientos de esta nueva generación, de la niñez. Por eso resaltamos que estos niños que practican el motocross hoy son un ejemplo para nuestras futuras figuras a nivel nacional e internacional. Vamos a esta bella historia donde reiteramos, resaltamos, destacamos y protegemos a nuestros niños que ya se están formando, que están estableciendo un cimiento que le van a dar grandeza a la ciudad, al departamento y al país. Estos pequeños gigantes se han convertido en la promesa de sus entrenadores en el motociclismo, un deporte que a su corta edad les ha dado miles de experiencias sobre ruedas. Empecé a montar desde los 6 y me gusta porque tiene mucha adrenalina, tiene rectas, tiene curvas, nos ayuda a tener disciplina y es muy saludable. El rugir del motor y el barro que salpica su feroz motocicleta los ha motivado a competir y ya a ocupar lugares importantes en este deporte a nivel nacional. Ha estado en motocross en Belarena, en Belarena estoy ocupando el segundo lugar y en motocross estoy ocupando el quinto. Los niños deberían hacer deporte para estar felices, tener disciplina y compartir su tiempo en familia. En el mes de la niñez, resaltamos a quienes tocando el cielo a través de sus saltos nos demuestran la magia del motocross. Los invito a que entrenen motocross. ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día! ¡Feliz día del vino! ¡Feliz día del vino! ¡Feliz día! ¡Feliz día de experiencia! ¡Feliz día!